Hoy es el día de tu santo y vengo a felicitarte Te encuentro muy contento, yo nunca podré olvidarte Hoy es el día de tu santo y vengo a felicitarte Al verte yo te recuerdo, que me humedecen los ojos Ande llorando tarde sangre, que te encuentro muy dichoso Al verte yo te recuerdo, que me humedecen los ojos El día de tu santo y vengo a felicitarte El día de tu santo y vengo a felicitarte Hay músicos por montones, tocándole solo a pano El 17 de octubre siempre se está pelejando El retiro de tu santo y vengo a felicitarte Muy bello Y si Dios no lo permite, el marco aquí nos veremos El retiro de tu santo y vengo a felicitarte Muy bello La Como me gusta, el monstruo de mi Como me gusta, el monstruo de mi El monstruo de tu santo y vengo a felicitarte El monstruo de tu santo y vengo a felicitarte El monstruo de tu santo y vengo a felicitarte Y el monstruo de tu santo y vengo a felicitarte Y el monstruo de tu santo y vengo a felicitarte